Bendiciones amigos, hoy hermanos les vengo a hablar del horóscopo 11 junio 2016 del 2016, luna en virgo, caracterizado por luna en virgo que será una de las campanas espirituales que sonarán hoy y luna en casa 7 antes de hablar de eso muchos me han, cada vez que hago consulta me preguntan sobre como ganar dinero bueno yo les quiero hablar hoy, ya continúo hablándoles de ganar dinero con youtube y google adsense esta es una gran oportunidad, les quiero decir que google adsense le da adsense como dicen, como algunos lo pronuncian google adsense, google adsense y youtube dan una gran oportunidad a todos aquellos por ejemplo que se dedican a la intelectualidad, que son escritores, que desarrollan novelas que desarrollan teorías en el ámbito universitario, estudiantil, posgrado, doctorado google he visto que da muchísima prioridad en ese ámbito en mi experiencia personal con google ha sido muy exitosa les puedo decir que comencé como escritor y google valoró lo que yo hacía, mi trabajo, me parece excelente que hayan valorado mi trabajo y gracias a eso o les puedo decir que podemos de alguna manera trabajar en conjunción conjuntamente con google adsense que se gana dinero, si ya les hablé en un video anterior de lo que es el pin de google es un pin que es importante entender no de fallecer, entender que si no llega recuerden lo que les he dicho si no llega el pin cuando ya está cerca del cobro si no llega el pin, que es lo que va a hacer google google lo que va a hacer es que al día siguiente cumplidos los lapsos en mi experiencia en el año 2016 les puedo decir muy exitosa, muy buena cumplidos los lapsos google adsense le envía a uno por correo electrónico la liberación para que te liberen el pago de tal manera que si estás trabajando por ejemplo con el sistema de anuncio con el cual la mayoría trabajamos google adsense una vez que tú hayas cumplido el procedimiento de esperar tu pin vía normalmente western union si se cumplen los 3 pins el lapso de los 3 pins entonces google adsense te va a enviar a tu correo electrónico la liberación de dicho pago simplemente cargando lo que se denomina el dni el documento nacional de identidad para cada país que debe tener por supuesto tanto tu identificación tu número de dni todos tus datos ok este que si paga google adsense si es excelente es excelente su pago es este íntegro son personas el pago es íntegro yo he escuchado por allí personas youtubers que han dicho que invitan a otros a afiliarse con otras redes pero yo les diría que para mí mi experiencia en google adsense ha sido súper exitosa y les puedo decir que es brillo de diamantes brillo de estrella luz de estrella para mí porque en el ámbito profesional también ha influido positivamente google adsense para mí y es algo que en otro video les voy a comentar ya me voy directamente al horóscopo del día ese fue mi tips informativo tecnológico tips informativo del día tecnológico ok y bueno para los que me preguntan de cómo ganar dinero les di no solamente un tip informativo tecnológico sino también de teletrabajo ahora sí primera campana espiritual luna en virgo para hoy 11 de junio 2016 en españa la belleza de muchas damas hoy se expresará con su deseo intenso de mejorar no solamente escuchen esta primera campana espiritual para las damas en españa no solamente su apariencia personal sino también su deseo escuchen esto de mejorar intelectualmente sí señor entonces por ello muchas damas asistirán a la peluquería para embellecer su cabello y uñas pero también durante el día cultivarán su intelectualidad a través de la lectura estilo novelas o ciencia ficción de tal forma que su expresión personal brillará pero también su mente brillará como diamante al expresar sus ideas enriquecidas segunda campana espiritual luna en casa siete del bajo astral llega una energía de cuervos y lobos de tal forma que muchos asistirán a fiestas y la energía de los cuervos los estará esperando para intentar desgarrar poco a poco sus vidas mediante el alcohol y otras sustancias adictivas incluyendo la adicción de la pasión carnal entonces quien nos está hablando de eso mira la carta del juicio al revés no hay duda este nos habla esa carta nos habla el juicio al revés o nos habla de esa adicción ese deseo carnal los lobos intentarán atacar en las sombras aquellos que se dejen llevar hacia el callejón sin salida que conducen los malos hábitos en ese preciso momento los lobos intentarán acabar con sus vidas para despojarlos de sus pertenencias bueno cuando les hablaba hoy de no hay duda de google adsense ahí entra porque de esto en verdad el patrimonio y cuando les hablaba también de las bellezas de las damas en españa entra la carta de tarot del patrimonio cuando les hablaba yo de este su intelectualidad la intelectualidad de las damas en españa es la carta del sabio si lo ves acompañado con el brillo de estrella de mente que les hablaba que mira aquí está es la buena estrella si si lo ves excelente verdad bueno hermanos en verdad me siento muy feliz porque hoy les hablé de google youtube mensaje para los youtubers google adsense les hablé del pin de adsense les hablé del cobro en google adsense que es efectivo les hablé del horóscopo del día pero antes de despedirme quiero hablarles el mensaje de la bendecida de la grande de la sublime el mensaje de la madre celestial la madre celestial nos dice que si en nuestro camino nos encontramos energía de tornados ella soplará viento de luz de diamante para que nos elevemos sobre esa energía sean nuestras alas de diamantes las que nos permiten las que nos permitan volar por encima de esas adversidades recuerden este fue mi horóscopo el de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones